Por extrañas causas, este partido tiene cierta semejanza con el que se presenció en las preliminares. Y van a dar el saque. ¡Juego alivio! Ahora tendremos como portero del colegio franco canadiense Richard Tex Tex. Él no había participado en el torneo. Richard, yo confío en ti. Sin embargo, para que tengan a un participante así, significa que este es uno de los jugadores clave que ayudará a la victoria del equipo. Es él. ¡Comienza el juego! Ralph Melú le pasa el balón al capitán. ¡Vamos! ¡Tú puedes derrotarlos! Hyuga se queda con el balón y está analizando cuidadosamente a quién puede pasarlo. Pero Oliver Atom viene a marcarlo y Misaki viene tras él. Sabía que vendrías. Más vale que te prepares, Steve. Si tanto insistes... ¡Aquí tienes! ¡Oliver, ¿estás bien? Lo hizo a propósito. Aquella poderosa patada de Steve Hyuga fue recibida directamente por Oliver. ¿Qué? Oliver se encuentra en el suelo. ¡Bien! Pero Tom pase hacia atrás. Este es el balón de línea que lanza el jugador Tom Misaki. La defensa del franco caratiense no emociona ante él. El balón llegó nuevamente con Oliver. ¡Es mío! ¡Increíble! Richard Textex detuvo ese tiro desde esa distancia. ¡Qué gran atrapada! ¡Corran! ¿Qué esperan para atacar? ¡Ah! Es el portero que aprendió todas mis enseñanzas. Estoy orgulloso de él. ¡Ten cuidado! Como él se crió en un dojo de karate, su cuerpo mostraba una excelente condición. Y lo que más me llamó la atención era su sorprendente reflejo. Mis suposiciones eran correctas. En tan solo unos meses se convirtió en uno de los mejores porteros que existen en Japón. Lo mejor de todo es que tenía gran interés por el fútbol y se convirtió en una obsesión. Por favor, Richard tiene grandes posibilidades en el fútbol. Permítame enseñarle la técnica. ¡Noyo de karate! Él será reconocido en todo el mundo. ¡Guarda silencio! Mi hijo será el sucesor de este dojo de karate. Él no puede perder el tiempo jugando con un balón. ¡Váyase! Cuando se termine este torneo ya no podrás practicar fútbol conmigo. Richard, aún tengo muchas cosas que mostrarte. Pero lograste participar. ¡Bien hecho, Richard! Ya tomé una decisión. No me importa que me corran de mi casa. Seguiré practicando fútbol. Torneo Nacional de Fútbol Soccer Juvenil